¿Aburrida de ver tu casa desordenada? ¿No tienes un lugar cómodo para sentarte? ¿Tienes paredes vacías y no sabes qué poner en ellas? ¡Ya no más! Te presentamos las asesorías en decoración de El Blog del Decorador para que tu casa pase de desastrosa a fabulosa. Tenemos tres tipos de asesorías disponibles para ti. La asesoría online consiste en una videollamada de una hora donde podrás conversar con nuestro asesor experto quien te dará consejos para aprovechar mejor tus espacios. Te ayudará a escoger muebles, colores e iluminación y a través del chat te enviará enlaces directos para llegar y comprar. Con la asesoría especializada puedes obtener además el diseño de una maqueta 3D de un espacio de tu casa realizado por uno de nuestros diseñadores senior para que puedas visualizar cómo quedará una vez terminado pero con la facilidad de que puedes comprar las cosas a tu propio ritmo. Este pack considera además una videollamada inicial y otra videollamada para presentarte el proyecto. Consulta por la opción de presupuesto detallado para obtener una lista de compras. Con eso, en tan solo algunos clics tendrán los muebles y equipamiento directo en tu casa. Algunos diseñadores solo trabajan con tiendas de lujo pero nuestras asesorías de decoración se ajustan a cualquier presupuesto. Con la asesoría VIP obtendrás lo mismo que la asesoría especializada pero contarás con nuestras estrellas Aldo o Rodrigo trabajando directamente en el diseño de tu casa. Apúrate y aprovecha este servicio solo por tiempo limitado. Escríbenos al más 569-3459-2255 y agenda tu hora para que tu casa también pase de desastrosa a fabulosa. Nuestras operadoras están esperando tu mensaje.